Todo comenzó por veras un gurí y tu padre temerlo Hay que decir más tiempo de aprender, es hora de estudiar La mejor forma para recibir a Cristo Acazapado estaba, era un cazador, camuflado debajo de una sotana Cornadas y paseos, se hicieron para cubrir esa confianza que iba ganando en ti Devorándote la autoestima, chamuchándote como un traidor Sabes que tenemos un hermoso secreto que es nuestro disco Y nadie lo puede saber, si no te mataré Tu vida es un infierno, no nos vas a olvidar Aquella imagen de ti masturbándolo, no sabes cuándo fue Tal vez tenías diez, una buena edad para comprender Que no está bien Él era tu colega, nunca te dañaría Lo repetía siempre antes de penetrar A veces recitaba, alguna vez María Me atasejaba la bendición en tu interior Pasa el tiempo y tu frustración Te sepulta en una depresión La pistola de tu papá esterele y sana todo El dolor sin pedir opinión Con un beso en la piel El asesino cerrará la misa para pedir perdón Y orar por el pecado Una carta guardada bajo la almohada dentro de tu habitación Tenemos un hermoso secreto final Y alguien alguna vez lo va a descubrir y leer Y te mataré Con un beso en la piel Y te mataré Con un beso en la piel